Me incorporo en los Derechos Humanos en el 2002, perteneciendo como activista en varias organizaciones. En el 2008 me incorporo al grupo A la Dama del Blanco, con nuestra líder Laura Poyán. Allí, como Dama del Apoyo, me uno hacia la Dama del Blanco por su lucha, me uno a ellos por una lucha justa, porque creo que es una causa justa, ya que en ese momento, en el 2003, fueron llevados a prisión 75 hombres inocentes solo por su manera de pensar. En el 2003 se llevaron 75 opositores pacíficos por pensar diferente, nada más. No había ninguna, no tenían ningún arma, ni conspiraban contra el gobierno, solamente decían la verdad. Y de pronto, en 72 horas, se llevaron a 75 opositores. y con juicios sumarísimos y el menos que tuvo fue 14 años y el máximo 30. Ha tenido gran significado porque haber entrado allí en esa organización, apoyarla en una lucha justa, me he sentido mejor defensor a los derechos humanos, me he sentido fortalecida como opositora y demostrándole al gobierno de que existe una oposición hoy por hoy en Cuba, de que ya estamos cansados ya de tantas mentiras y de engaños hacia el pueblo cubano. No podemos decir, tal día surgieron las Damas del Blanco. Empezamos a caminar. Empezamos primero a la misa. Estamos siempre, todo el tiempo, veladas por la seguridad del Estado en sus motos que estaban en la esquina de la iglesia. Pero bueno, eso fue paulatinamente. Empezamos tres, cuatro, hasta que llegamos a 20 Damas del Blanco. Cuando yo salí, estaban caminando, que yo salí en el 31 de marzo del 2005, pues ya caminaban por Quinta Avenida, ya eran conocidas, no tanto como ahora, pero ya eran conocidas las Damas del Blanco. Bueno, tenemos gran prevención. Somos víctimas de hostigamiento, de acoso, de persecución, de vigilancia, después de por parte de la seguridad del Estado. Y por mi manifestación pacífica en las calles, pidiendo la libertad del pueblo de Cuba y una mejora para el pueblo cubano, he sido llevada a prisión en Mantonejo junto con mi esposa, Ignacio Martínez Montoya, el Combinado del Este. Y siendo también mi niño, mi niño se quedó solo, un niño de 14 años. Hay una época en que ya no le teníamos miedo, porque al principio teníamos mucho miedo, todo el mundo tiene miedo. Nos ofrecían 20 años de cárcel y todo el mundo realmente tiene miedo. También fui junto con Rosario Morales de la Rosa y le protagonizamos una protesta de dos horas en la Plaza Cuatro Caminos. Allí con consigna de leche para los niños, comida para el pueblo. Tuvimos muchas consignas que llegaron al pueblo. Cuando fui agredida por la policía política, que fui a arrastrarse al piso, el pueblo se le abalanzó hacia la policía política y tuvieron apoyo del pueblo. El pueblo se abalanzó hacia la seguridad del Estado, apoyarnos. Y le gritaban suelta a los asesinos, no son mujeres. Ya en Cuba, esas mujeres, esas mujeres que son, que no creo que haya una cosa tan incomparable como esas mujeres, llena de fuerza. Ellos levantan, ellos todos los domingos hacen algo, buscan algo para molestar. Y para molestar, estoy diciendo, para molestar, porque ellos tienen la fuerza, ellos tienen la voluntad y la mala intención de acabar con las damas de Blanco. ¿Pantra es así? Bueno, el día 5 de agosto, cuando yo voy a bajar de mi casa para dirigirme a ser copil y que va a dar el niño, fui interceptada por la seguridad del Estado, el oficial Daniel, y varios oficiales de la policía que no me dejaban salir, me prohibieron el paso y ahí yo les explicaba de que yo no estoy haciendo nada mal, que yo soy defensora de los derechos humanos y yo les explicaba que iba a salir en este momento. Y ellos me dijeron que no, que había orden de la ex fatura, de que yo ese día, el 5 de agosto, tenía prohibida la salida, que yo estaba detenida en mi casa. Yo les dije que mi casa no era estación de policía y que yo iba a salir para donde tenía que salir. Y cuando salí, los agentes de la seguridad, los de la policía, ya allí, tuve forzajeo con ellos, fui golpeada y arrastrada hacia el carro, donde allí me fui dirigida hacia los calabozos con la cuarta unidad de cierre. El gobierno cubano quiere la permanencia en el poder y está tratando de mantenerse. Es todo. A mí me paran los vecinos, me felicitan, me han regalado flores, me han dicho qué valor tenemos nosotras como mujeres y también el valor que muchas personas no tienen. Le agradezco lo que soy, vaya, lo que soy hoy es gracias a haber pertenecido a la Dama de Blanco. Gracias.